3.5 grados. ¿Qué? ¿Estás lista? Sí. Vale. Aquí vamos. Entonces esta es la situación. Hicieron un concurso en la oficina donde trabajo. En el que el que más corra durante una semana se gana un reloj. Es un Huawei que cuesta mil pesos que son como 50 dólares. Está chido porque te lo ganas corriendo, ¿sabes? Entonces compites con los de la oficina. Y pues estoy corriendo para ganar. ¡Vamos! ¿Cómo vamos, Manu? Bien. Día 2. ¿Cuánto llevamos? Cuatro. Cuatro. Rayas. No sé. Sí. Bueno. Vamos como a la mitad. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? ¡Mancho! Estoy aumentando el volumen. Creo que irresponsablemente. Porque había estado corriendo durante la primera mitad del año. Pero después tuve un accidente en la bicicleta y dejé de correr. Después volví a correr pero casi que solamente los fines de semana. Entonces ya el volumen de entrenamiento que tenía pues no era tanto. Pero se abrió ese concurso y dije, oh, me interesa. Entonces pues estoy corriendo mucho. ¿Cómo vamos, Manu? Bien. Día 3. Casi 3 kilómetros. Casi 3 kilómetros día 3. Aquí vamos. Sé de algunos que corren en la oficina. No son muchos. Solamente conozco a dos que corren. Y corren mucho. Corren más que yo, estoy seguro. Pero mi esperanza es la estrategia. O sea, en vez de hacer corridas muy largas, estoy tratando de correr doble. Una en la mañana y una en la noche. También voy a usar aquí el rodillo. Se los recomiendo. Después de correr, antes de correr, en cualquier momento. El rodillo. ¡Ah, liviana machín! El rodillo. Es otro día. Vengo corriendo por el centro. Bueno, esto es Carranza. Voy a correr al centro. Porque quiero comprar unos plumones. Tienes que registrar las corridas en Strava. O en alguna aplicación de tu preferencia durante la semana. Y al final de la semana. Mandas los... Las fotos de tus corridas. Y ya pues ahí se suman. Y el que corra más gana. Creo que no hay como... No hay como un requisito de velocidad ni nada. O sea, solamente después corre. Miren un perrito. ¿Qué pasó, Mayu? ¿Qué pasó, Mayu? Alguna vez he corrido con mi perro. Pero... Ya no lo hago tanto. Porque... No sabe pasear. El perro se aloca demasiado. Pasa un carrito. O pasa otros perros. Y jala y se aloca. Y como es un perro muy grande. Es difícil controlarlo. Pero bueno. Este... Hasta aquí mi sesión de recuperación. Post correr. A ver si el volumen al que me estoy sometiendo. No me... Termina pasando factura. Pero... Por eso esta sesión es de recuperación. Jeje. Ok, vamos haciendo la... Oreja de regreso. Este día nos agarramos la ruta al revés. ¿Cómo vamos, Mon? Bien. Llegamos casi 7. Vamos súper lento. Vamos súper lento. Vamos súper lento. Pero es que... Es muchísimo volumen. Entonces... Si no vamos a morir. Sí. Como que la calle me distrae. Y termino corriendo más rápido. De lo que debería. Ay, como que se andan antojando unas canchitas. Pero no traigo dinero. Es el teatro de La Paz. En este callejón venden unos molletes como de 5 baros. O sea, no sé cuánto cuesta. Impresionante. Es toda una operación industrial. Ahí están los molletes. Es una canasta gigante con... Un millón de molletes. Déjenle paso aquí. 7 kilómetros, 11. 7.11 kilómetros. Ya fue. Voy a llegar a mi casa a poner mis patas en hielo. Hacerme suerte. Estoy a punto de tirar agua yo creo. Vamos. Hoy es domingo. ¿Hoy es domingo? No. Es sábado 8.13 de la mañana. Y venimos a correr de nuevo. Sí. Es el día número... 7. 6. Es el día número 6 del recitón. Y... Llevo yo 69 kilómetros hasta ahorita. Y yo 52 creo. 52. Desde el lunes. Así que... Aquí vamos de nuevo. Venga. Dos días más. Lo logramos. Lo logramos. ¿Cuánto fue? 8. 8 kilómetros a 6.30. Algo así ¿no? Sí. 6.34 creo. Está súper bien. Está súper bien. Lo logramos amigos. 8 kilómetros a 6.32. Sábado. 12 de noviembre. Sábado de rumba. Ahora vamos a desayunar por unos huevitos. Revueltos. Bien sabrosos. Con extra de pan. Y un chocomils. Y unos waffles. Y unos waffles. Y unos waffles. Tengo que aumentar aquí para que... Si no sale muy escuro. Qué bonito el parque. Mucha gente. Y ahí están los niños. Shaolines. entrenando. Para la guerra. Día 7. Día 7 del recitón. Llevo 10 kilómetros. ¿Cuánto? 10 kilómetros. 10 kilómetros. No manches. Yo llevo como... 7. No. Como... 8 y medio. ¿Qué tal? Empecé con mi medio antes. Bueno. Como 8 y medio. Son las que dos. No hombre. Como las... 11. Ya se nos hizo tarde. Son las 11 de la mañana. Vamos lento. Pero vamos constante. Vamos bien. Ok. Son las 6 y media. Y hasta este momento he corrido... 86 kilómetros. Que yo creo que es la semana que más he corrido en mi vida. Pero... Pensaba llegar a 100 kilómetros. Bueno, no pensaba. Pero como que a la mitad... Del... Reto me di cuenta que... Igual y podía llegar a 80... A 100 kilómetros. Pero es la última corrida. Lo que significa que debería de correr 14 kilómetros para... Llegar a 100. Y hoy en la mañana corrí... 8. Y le sufrí bastante. Entonces no sé si puedo hacerlo. La verdad no... No quiero... Empujarlo demasiado. Si lo logro... Está bien. Pero si me empiezo a sentir ya de que mis piernas no dan... Eh... Pues lo voy a... Lo voy a cortar a una corrida normal de 8. O de 7. O de 6. O lo que pueda ser. Igual y 10. Ah... Pero eso me dejaría en 96. ¿Se imaginan? O de 7. O de 7. O de 7. O de 7. Quiere salir. Y me rompe el corazón. Entonces voy a regresar por él. Maldita sea. No me gusta correr con este perro porque se me aloca demasiado. Espera. No. Ay... Malusito. ¿Qué vamos a hacer contigo? Ya sabe que lo voy a sacar. Maldita sea. Ay perro. ¿Por qué estás tan bonito? Maldita sea. Y... La cadena. No. Pero jalando no perro. Jalando no. Jalando no. Hey. Hey. No. Ven. Sit. 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 Siéntate. Muy bien. Espérate. Espérate. No. 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 Hey. No. Nos quedamos aquí eh. Nos quedamos aquí. Ay espero no arrepentirme amigos. Espero no arrepentirme. Ah. Malus. Espérate. Tengo la mano aquí. Me jala. No manches. Ah. Aquí vamos. Ah. Espérate. 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 No. Ah. Para la técnica. Ok. Llevamos. 56 minutos. Casi 9 kilómetros. Nos falta una vuelta. Espero llegar a 100. Ah. Acábalo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y así fue como cerramos la semana con una corrida de 14 kilómetros llegando a 100. El balucito quedó bastante cansado pero él fue sin duda el que más lo disfrutó. Antes de iniciar el reto llegar a 100 kilómetros me parecía una locura. Y nos deja con la pregunta de que más es posible. En la oficina que pasó pues anunciaron los ganadores. Monse corrió 72 kilómetros y yo corrí 100 kilómetros. Y desafortunadamente ninguno de los dos ganó. Pero nos quedamos con el crecimiento. Con el aprendizaje de saber que podemos correr todo lo que corrimos. De darnos cuenta que somos más fuertes de lo que creemos. Y también la satisfacción de haber superado nuestras propias marcas. Y eso es lo bonito de todo esto que pues al final del día es una competencia personal. Espero que hayan disfrutado del video. Yo los invito a que salgan a correr por supuesto. Y si van iniciando en esto tengo un video que son tips para empezar a correr. Por aquí les aparecerá el link. Denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué pasa mi Eugenio? Hoy vengo saliendo de una peda. Y conocí a un vato que conoce al wey que te ganó el recitón. Y ya me contó la verdad. Que si hizo todo en bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!